Andrés Iniesta jugará en el fútbol japonés y no en la liga china. Según ha informado Cadena Ser, el capitán azulgrana fichará por tres temporadas en el Bicel Kobe de la primera división nipona. La operación habría sido gestionada por Hiroshi Mikitani, propietario del equipo japonés y presidente de Rakuten, compañía de comercio electrónico que patrocina al Barça. Según un portavoz del Bicel Kobe, el equipo se ha mostrado sorprendido por el supuesto fichaje de Iniesta, con quien negó haber tenido conversaciones directas, aunque sin descartar que Rakuten pudiera estar negociando con el jugador. La empresa no puede hacer ningún comentario sobre el supuesto fichaje, aseguró un portavoz de Rakuten. El pasado 27 de abril, Iniesta anunció en una emotiva rueda de prensa que abandonaba el club azulgrana a final de esta temporada, tras 22 años en el conjunto catalán. En esa ocasión descartó completamente seguir en el fútbol europeo para no tener que competir nunca con el equipo azulgrana.